Cuando la Fórmula 1 llega a Interlagos, sabe que no llega a un circuito cualquiera, porque Interlagos es el circuito que nunca defrauda, es el lugar que te da espectáculo hasta en la temporada más aburrida, es el lugar que te da entretenimiento, incluso con el formato menos entretenido como la sprint, es el lugar que te da batallas preciosas en una Fórmula 1 moderna de adelantamiento fácil, y es un lugar donde la pasión se antepone a toda lógica, y en lugares así es normal tener carreras así. Vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este Gran Premio de Sao Paulo. Al primero que mencionamos hoy es a Charles Leclerc, porque el monegasco no pudo ni participar, tenía que salir segundo tras una buena clasificación, pero hoy se fue contra las protecciones en la vuelta de formación, ya que el sistema hidráulico de su coche falló y Leclerc no pudo hacer nada, pudo sacar al Ferrari de las barreras, pero al ver la gravedad del problema se metió en una escapatoria y apagó el motor antes de que empezase el Gran Premio. Una vez arrancó tuvimos una salida accidentada, esta vez involucrando a Alex Albon y Kevin Magnussen. Estos dos salían décimo tercero y duodécimo, respectivamente. En los primeros metros Albon arrancó bien y se puso por el exterior de Nico Hülkenberg, pero al alemán le estaba estrujando Kevin Magnussen por el otro lado. Los tres se estrecharon y pese a que Hülkenberg intentó levantar el pie, el toque terminó siendo inevitable. Albon y Magnussen salieron disparados contra las protecciones y contra otros monoplazas, y los daños fueron tales que la FIA tuvo que sacar la bandera roja para limpiar toda la pista. A lo largo de la carrera también se retiraron los dos Alfa Romeo, primero Wang Yu Zhou y más tarde Valtteri Bottas. El piloto chino pudo evitar los incidentes de la salida y estaba junto a su compañero rozando el top 10, pero sin ni siquiera cruzar el ecuador de la carrera, el equipo le ordenó entrar en boxes y retirarse por un problema que detectaron con el motor. Y en el caso de Valtteri Bottas fue aún peor, porque el finlandés estaba en posiciones de puntos, con un ritmo bastante bueno para ser Alfa Romeo por primera vez desde el Gran Premio de Qatar, pero el equipo detectó otro problema desde el muro y también le obligaron a abandonar 17 vueltas después de que lo hiciese Zhou. Y a 14 vueltas del final también abandonó George Russell. El británico estuvo sufriendo toda la carrera, al igual que su compañero, con la degradación de los neumáticos. En varios tramos del Gran Premio, eso sí, parecía que Russell tenía más ritmo que Lewis Hamilton, algo bastante insólito en esta temporada. Pero cuando se alejaba de la zona de DRS no se veía tampoco gran cosa, gran ritmo por su parte. Russell se puso quinto en las primeras vueltas tras dos buenas salidas, pero conforme pasaban las vueltas sus neumáticos se iban desvaneciendo, al igual que con Hamilton, y al final el equipo le ordenó retirarse tras otro problema detectado desde el muro. A partir de aquí llegan los pilotos clasificados, pero estos dos que vienen ahora es como si no hubiesen competido, último Oscar Piastri y penúltimo Daniel Ricciardo. Para Oscar Piastri ha sido un fin de muy desafortunado. El australiano sufrió una salida de pista en clasificación por culpa de la llegada tardía de la lluvia, y no pudo ni anotar una vuelta, por ello hoy salía décimo. En la salida no hizo nada mal, no le dio tiempo, simplemente recibió el impacto del hash de Kevin Magnussen que, como dije antes, salió disparado tras su occidente. McLaren metió el coche en boxes, porque en un principio pensaban que el daño era terminal, pero al llegar a Bandera Roja pensaron, claro, podemos repararlo ahora y volverlo a sacar a la pista. Así que hicieron esto, pero eso sí, se quedó doblado y forzado a salir desde el pitlane. Y es por ello por lo que ni él ni Daniel Ricciardo, su compatriota, pudieron hacer nada. Le sacaron a pista pensando que a lo mejor caía otro safety car, que así les permitía desdoblarse, pero nada de nada. En el caso del australiano es también mala suerte, y por culpa de ese incidente, porque tras el choque de Alex Albon en la salida, la goma de su neumático salió disparada e impactó contra el alerón trasero del Alfa Tauri, que suerte tuvimos que no impactó en otro lado. Y aquí pasó lo mismo que con Piastri. Lo repararon dentro del box bajo la bandera roja, y cuando se relanzó la carrera pudo retomar la marcha, pero una vuelta por debajo de los demás. Duodécimo encontramos a Nico Hülkenberg. El alemán ya sabéis que se vio involucrado en ese accidente de la salida entre su compañero Yalbon, y eso le hizo caer muchas posiciones en la salida. Desde entonces me sorprendió que pudiese seguir, porque aparentemente no tuvo mucho daño ni en el suelo ni en el pontón, pero estuvo sin ritmo en una carrera donde especialmente sufrieron los equipos con degradación. Y Has, pues bueno, ya sabéis cómo van con esas gomas. Fíjate si sufrió con los neumáticos que hasta Logan Sargent quedó por delante. El piloto estadounidense se quedó a un puesto de los puntos, aunque bastante lejos, a un poco menos de 15 segundos. Lo único destacable de su carrera es que fue, junto con Hülkenberg, el único piloto que rodó prácticamente toda la carrera con blandos, porque en la salida llevaba medios y tras poner blandos en la resalida de la bandera roja ya no tenía que usar un compuesto distinto, así que gastó todos sus sets de blandos nuevos en todas sus paradas de este gran premio. Por delante terminó Esteban Ocon. El piloto francés hoy salía decimocuarto y ha logrado entrar en la zona de puntos con una estrategia un pelín arriesgada, ya que fue el primer piloto en parar en boxes con sus dos paradas. Pero eso fue no por decisión propia, sino porque estaba sufriendo mucho con esos neumáticos. Salía por delante de su compañero Gasly, pero desde la resalida estuvo por detrás de él, ya que desde las primeras vueltas se le vio con un ritmo bastante inferior al suyo. Y al final logra puntuar gracias al caos de otros pilotos, pero termina a casi 30 segundos de distancia con su compañero. Por delante, Yuki Tsunoda, que suma puntos para Alfa Tauri un fin de semana más. Ayer sábado completó una sprint espectacular donde sumó 3 puntos y hoy suma otros 2 pese a haber salido desde la decimosexta posición. Hubo debate del equipo Alfa Tauri en clasificación, pero ya sabéis que en la salida la de Battle desapareció, porque ganó 5 puestos gracias al caos de esos primeros metros y desde ahí, con puro ritmo, se abrió paso hasta la novena plaza, sacándole 15 segundos al piloto de detrás y quedando a 7 de incluso colocarse octavo. Ojo porque Alfa Tauri se coloca a 7 puntos de Williams y quedan dos grandes premios. En los últimos dos han sumado 11, así que nada es imposible para este equipo. Octava posición para Lewis Hamilton, debate total para el equipo Mercedes. Ayer en la sprint pudimos ver que este equipo sufriría mucho en esta carrera, porque sufrían mucho con los neumáticos y además tenían la peor velocidad punta de toda la parrilla, o sea que para atacar o defenderse lo iban a tener muy complicado. Y efectivamente, así ha sido. Yo no sé qué han hecho con ese setup, porque además Hamilton y Russell salieron tremendamente bien, estaban tercero y quinto, pero a partir de ahí tuvieron que ahorrar mucha goma y cuando quisieron tirar no tuvieron ritmo para ello. Cualquiera que entraba en zona de DRS de Hamilton, salvo Russell evidentemente, le adelantaba con mucha facilidad y al final el británico ha terminado incluso lejos del alpine de Pierre Gasly y a un minuto del ganador. Así que han tenido degradación a lo Haas en esta carrera. Como comentaba muy bien Pierre Gasly en esta carrera llevándose la séptima posición. Ocho posiciones ganadas para el piloto francés y un ritmo al final del gran premio muy fuerte. Tras solo 6 o 7 vueltas y algún rizirrafe con su compañero de por medio, Gasly ya estaba rodando en zona de puntos. Gracias a la gran velocidad punta del alpine se quedó allí y no perdió al grupo de delante nutriéndose de ese trenecito de DRS. Con neumático medio no se le vio tan bien, pero en sus dos stings con neumático blando estuvo formidable. Tanto que ya no solo adelantó a Hamilton, sino que se quedó a 5 segundos de la sexta plaza, luchando con equipos que normalmente alpine solo puede ver por la tele. Y además sacándole mucho tiempo por vuelta a su compañero, con prácticamente la misma estrategia. Así que mucho mérito lo de Gasly en el día de hoy. En sexta plaza encontramos a Carlos Sainz. En Interlagos Ferrari no ha sufrido tanto como Mercedes, pero la cosa ha estado ahí, porque en la sprint ya sufrieron mucho con la temperatura del coche y hoy Carlos no ha podido apretar mucho las gomas. Ya de por sí este fin de semana tampoco estaba siendo el mejor para él, por detrás del Etclerc como los últimos grandes premios, y hoy solo pudo ganarle a él y a Hamilton por su grave degradación. Pero nada, a una vuelta muy bien, pero en ritmo de carrera Ferrari vuelve a caer. A partir de aquí llegan las grandes sorpresas, y la verdad es que ha alucinado un poco con la quinta posición de Lance Stroll. El piloto canadiense ha estado perdido toda la temporada, muy lejos especialmente desde la segunda mitad de año, pero desde las últimas carreras Aston Martin estaba reportando que con las nuevas piezas y las mejoras Stroll se ha adaptado mejor. Y vaya, yo creo que esto sirve como prueba. El canadiense estuvo finísimo a una vuelta y clasificó tercero a la sorpresa de todos. Y hoy en carrera sí que cayó frente a Fernando Alonso, pero tampoco quedó tan lejos. Estuvo muy peleón con todos, plantó cara y luchó con los Mercedes, el Ferrari de Carlos, y solo cedió ante el Red Bull de Checo Pérez. A seis segundos y medio terminó de posiciones de podio. Así que chapó, porque de los últimos ocho grandes premios no puntuó en seis. Así que desde luego, esto es una mejora. En cuarta posición encontramos a Checo Pérez. El mexicano ha firmado una buena remontada, cinco posiciones ganadas en el día de hoy. En clasificación podría haber terminado fácilmente en el top tres, pero debido a una bandera amarilla por una salida de pista delante de él, tuvo que levantar el pie y conformarse con salir hoy noveno. Antes de que llegara su primera parada en boxes, ya estaba cuarto, despojándose de los Mercedes y compañía que sufrían mucho con los neumáticos. Verstappen y Norris hoy estaban en otra liga, así que lo único que le quedaba era llegar a la tercera posición. Y parecía que esto iba a ser fácil, pero no lo fue, porque el piloto que tenía delante era nada más y nada menos que Fernando Alonso. Después de mucho tiempo, este fin de semana Aston Martin ha vuelto a ser competitivo, y a la primera de cambio Alonso no falla. El piloto asturiano salía desde la cuarta posición y se puso tercero en la vuelta cinco tras unas malas salidas en parado. En su primer stint conservó muy bien las gomas, pero a su vez estaba abriendo mucha distancia con el Mercedes de Lewis Hamilton, así que se mantuvo cómodo en tercera posición. Tras su primera parada, el enemigo pasó a ser Checo Pérez, que llegaba volando con el neumático medio. Pero tras otra brillante gestión de los neumáticos, Alonso pudo mantenerle a raya, no permitió que entrara en zona de DRS e hizo que machacase sus gomas, y cuando Pérez empezó a sufrir, él empezó a apretar. Esto llevó a Checo Pérez a intentar un undercut en su segunda y última parada en boxes, que esto tampoco funcionó. Pero con el neumático blando, Checo ya fue mucho más rápido y finalmente dio caza de Fernando usando ya el DRS. Parecía que la batalla iba a durar poco, dado que el Aston Martin tampoco gozaba de una gran velocidad punta. Pero Fernando Alonso, una vez más, se lució. Mientras Checo hacía unas trazadas muy agresivas, Fernando hacía todo lo contrario, optaba por trazadas alternativas, abriéndose mucho al llegar a la curva y saliendo de todas ellas con mucha más tracción y velocidad para frenar al Red Bull. En varios intentos, Checo logró salir muy pegado de Fernando, pero gracias a esa táctica, Fernando le retuvo durante una docena de vueltas. La defensa estaba siendo brillante, pero Checo con toda la energía y con una maniobra arriesgada en la penúltima vuelta, lanzó el monoplaza y logró adelantarle. Todo parecía decidido, pero contra todo pronóstico, Fernando Alonso volvió al ataque en la última vuelta, sorprendió por el exterior y volvió a recuperar la tercera posición. Una masterclass de pilotaje, una batalla preciosa y otro podio de este señor que vuelve a demostrar por qué Fernando Alonso es lo que es. Una locura de final separados por milésimas que de todos modos no debe opacar el carrerón del piloto de delante. Y es que Lando Norris terminó en segundo lugar. El piloto británico tenía mucho ritmo a una vuelta, de hecho hizo la pole de la mini quali del sábado, pero el viernes sí que es cierto que le pilló la lluvia en mitad de su vuelta y solo pudo ser sexto. Hoy de todos modos lo compensó, porque tuvo una salida increíble y se colocó segundo ya en la primera curva. Una arrancada espléndida. A partir de ahí se quedó segundo por detrás de Max Verstappen y en las primeras vueltas le atacó muchísimo, abrió DRS y llegó casi hasta lanzarle el coche. Pero en ese momento Verstappen dejó de ahorrar tanto, atacó una sola vuelta y en esa sola vuelta ya le sacó más de un segundo. Eso demostró que contra Red Bull hoy una vez más no había nada que hacer, y así que se tuvo que conformar con la segunda plaza. Pero de todos modos, séptimo podio del año es un resultado genial. Y sí, el que ganó volvió a ser Max Verstappen, decimoséptima victoria de la temporada, que como digo, más allá de las primeras vueltas, fue relativamente fácil. En la sprint ganó, tras conservar un montón las gomas, hoy tuvo que conservar un poquito menos debido a la incesante presión de Norris de las primeras vueltas, pero a partir de ahí puso la velocidad de crucero, clavó sus tiempos como un reloj y no le temblaron ni las gomas ni el pulso. De hecho, no le tembló ni la voz, ya que nada más terminar se puso a cantar por la radio. Así que nada, una bestia, una vez más. Cruzó primero la línea de meta y chimpum, trá, trá, se acabó la carrera. Una nueva victoria más para Max Verstappen, séptimo podio de la temporada para Lando Norris y el octavo para la bestia asturiana, que vuelve a demostrar que cuando el coche está a la altura, él pues responde. Carrera entretenida en Interlagos, como siempre. Quizá hasta el duelo final Alonso Pérez estaba siendo peor que la sprint de ayer, que fue una pasada, y mira que no suelo decir estas cosas. Esa fase de estabilidad tras la primera parada en boxes nos hizo relajarnos bastante, pero esa batalla de las últimas vueltas volvió a atraparme. Y así es como tendría que ser siempre la Fórmula 1. Mis pilotos del día son Max Verstappen, Don Fernando Alonso y Yuki Sunoda, con mención de honor para Lando Norris y Checo Pérez, y bueno, también Lance Stroll, y la colleja de oro va a ser, me imagino, para Kevin Magnussen. Y la nota que le voy a poner, pues oye, a mí es que Interlagos me gusta más que mi vida, y esto lo reconozco. Llevo todo el fin de semana eufórico hasta por la sprint, y quien me conoce sabe que eso no ha sucedido jamás en tres temporadas. Y si llega una carrera así, un fin de semana así, y además Don Fernando lleva a cabo esta defensa brutal al final, pues no puedo hacer otra cosa que ponerle mínimo un ocho y medio. Me faltó más chicha en el periodo intermedio de la carrera, pero al final fue alucinante. Próxima cita dentro de dos semanas con el nuevo Gran Premio de Las Vegas. A saber, el experimento cómo va a salir. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.